Este tema es a luz y es el posible segundo video Aguantame un poco, estamos con la logística Estamos con escasez de elementos técnicos, pero sale, sale, sale ¿Estamos? ¿Cuánto más faltará? La paciencia se acaba ¿Cuánta sinceridad? Falta que tengas ganas Vivo pensando cómo será Tiempo, viento y aparece Esa luz que emanas hoy traerá La nueva sensación Esa luz que emanas hoy traerá La nueva sensación Uh, 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 ah, ah Quiero respirar Uh, 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 ah, ah Quiero respirar Cuánto más destruirás Cuánta imagen desarmada Necesito tu señal Para irme de tu lado Vivo pensando Vivo pensando ¿Cómo será? Tiempo, viento y apareces Esa luz que emanas hoy traerá La nueva sensación Quiero respirar Quiero respirar Uh, uh, ah, ah, ah Quiero respirar ¡Bravo! ¡Muy bueno!